Franci B, jefe de los controles. 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 Esto es una loquera de esas que no tiene suelo, vamos a ser los lético como un suelo, este disco se hizo pa' bailarlo al cuero, para todas las mujeres y los tigres ruberos. 39 40 40 40 40 40 41 42 42 42 ¡Suscríbete! 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 El O-K, el Tren Musical.net ayudando a los no-bubus de nuevo, Coronel Williams, el Paiola Pá también, UNIHD, y qué es mi gente como ustedes siempre, No-Bubu. Tú sabes mi hermano, aquí en Transqueleto, apoyando el coro, bailando every, y toda la vaina. Saludos para Coronel y UNIHD, y también me gustan uno más la señorita Frech, lo mío, esta gente personal Laquita Swag y Perrotas Swag, mi hermano, que nunca se quedaron ahí lo oculto y el cabrón de Vagabug Just got rich Took a broke nigga bitch I can make a broke bitch rich